Bien, Fray Nelson, qué gusto poder estar en este día y compartir un mensaje alentador para las familias en este tiempo que con alegría estamos esperando el nacimiento de Cristo. Bienvenido, Fray Nelson. Muchas gracias, Nelson, mi tocayo. Muchas gracias. Es una verdadera alegría poder compartir este espacio contigo y con todos nuestros oyentes. Fray Nelson, vamos en este espacio a aprovechar de su experiencia, referencia y definitivamente la formación espiritual que tantas familias día a día a través de sus mensajes reciben. Y ante ello quisiera realizarle una primera pregunta. ¿Qué significado espiritual nos trae la Navidad, sobre todo para nosotros los católicos? Gracias por esa pregunta que es muy oportuna. Yo creo que la mejor respuesta la tenemos en el credo, en la Santa Misa. Allí donde decimos, por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo se encarnó de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Ahí está, yo creo que, el verdadero sentido de la Navidad. Por nosotros, eso indica amor. Y por nuestra salvación, eso indica a que vino Cristo. De hecho, el nombre mismo de Jesús hace referencia a la salvación. Yo entiendo que en arameo, el nombre de Jesús se pronuncia algo así como Yeshua, que significa Yahvé salva, Dios salva. A eso vino Jesús. Y por eso, para que la Navidad tenga un sentido auténtico, un sentido espiritual, es evidente que necesitamos recordar que requerimos de esa salvación, que necesitamos ser salvados. Yo hago a veces una comparación. Así como la persona que más disfruta una comida es la que tiene hambre, así también el que más se beneficia de Cristo es el que tiene hambre de Cristo. Y tener hambre de Cristo es recordar que necesitamos de Él, de su persona, de su mensaje, de su gracia. Así podemos vivir realmente la Navidad si lo estamos aguardando para que Él haga su obra en nosotros. Alentador su mensaje en este momento para entender el significado real, el significado de la Navidad. Sin embargo, en este tiempo, muchas familias se adentran a aquellos detalles que encierran la Navidad. Es decir, se quedan sobre todo en los arreglos como tal. ¿Cómo introducir la fe realmente en esta celebración? Creo que nosotros, seres humanos, vivimos en el espacio y en el tiempo. Y tal vez eso me puede servir para ofrecer una respuesta. Como vivimos en el espacio, hay que tener un espacio en nuestras casas que recuerde exactamente el misterio. Para la mayoría de nosotros católicos, ese espacio particular que evoca el nacimiento de Cristo es el nacimiento. Que en algunos lugares lo llaman pesebre, lo llaman Belén. También ese espacio particular que se hace presente en nuestras casas y que recuerda quién es el centro. Por eso yo les invito a que hagan un hermoso nacimiento, un hermoso pesebre. Y que no quede escondido por allá en un rincón. Porque hay algunos católicos que creo que casi se sienten como si tuvieran vergüenza. Entonces hacen un nacimiento, pero una cosa diminuta por allá como un adorno más. No. El nacimiento, el Belén, el pesebre, tiene que estar bien visible y tiene que ser centro de atención. Porque Él es el invitado número uno. Eso en cuanto al espacio. En cuanto al tiempo, para que Jesús sea el protagonista, pues tiene que haber tiempos específicos. Hay distintas costumbres en los distintos países. Yo soy colombiano. En mi país se acostumbra mucho, por ejemplo, la novena de Navidad. Entiendo que también aquí en Ecuador hay muchos lugares donde cada vez se vive con más amor, con más intensidad, esa novena de Navidad. Pero que no vaya a suceder aquí, ni en ninguna parte, lo que ya está pasando en algunos sitios de mi país. Es decir, que sí se hace la novena con los cantos, con los villancicos, con las oraciones, pero toda la novena se despacha lo más rápido posible y después a comer, a beber, a bailar. Y entonces pierde su centro Cristo. Si nosotros le damos el tiempo, el tiempo que Él se merece, ese tiempo especial, ese tiempo que realmente sea de oración, si nosotros le damos ese tiempo a Él, un tiempo central, y si le damos un lugar central a Él, estoy seguro que todo lo demás que se haga para Navidad, que no es malo, va a encontrar su sitio. Que hay comidas especiales, bienvenidas sean. Que hay reuniones especiales, que hay regalos, que hay adornos, pero ya todo adquiere su lugar propio si le damos el primer lugar y el tiempo principal a Jesucristo. Claro, que sean elementos de atracción para la reunión, pero definitivamente el centro es Cristo. Y el deleite de ver cada uno de los personajes en las imágenes del pesebre, también evoca un momento de reflexión, el poder deleitarte en las posturas, inclusive, que van teniendo cada uno de los personajes en el pesebre. Fray, un detalle más personal. Coméntenos alguna anécdota que recuerde de Navidad. Ahí, en la intimidad de su familia, en su niñez, alguna cuestión que recuerde. O algo que le haya llamado la atención en todo este tiempo, evidentemente nos ha hecho anotar lugar y tiempo. Hablemos del tiempo de Fray Nelson en Navidad. Pues yo quiero contar, no es algo tal vez gracioso, que quisiera recordar algo gracioso, pero no viene a mi memoria ahora. Lo que yo quiero recordar es lo que me pasó cuando a mis 19 años de edad entré a la comunidad a la que yo pertenezco. Yo soy sacerdote dominico y creo que, habiendo tenido muchas celebraciones, obviamente, cada año con mi familia, me marcó muy, pero muy profundamente la Navidad que viví ya como novicio entre los dominicos. Pero ¿sabes por qué me marcó? No tanto por la Navidad en sí, sino por ese camino anterior a la Navidad que se llama el Adviento. Dicho de otra manera, como sea tu Adviento, va a ser tu Navidad. Si tú vives un Adviento realmente con una conciencia de que estás en camino y que estás preparándote para encontrarte con Jesús, si vives el Adviento así, la Navidad mejora su calidad automáticamente. Y es que es algo profundamente humano. Mira cómo se prepara la gente para tantas cosas. Por ejemplo, que llegan unos carnavales, la gente se prepara. Que es la boda de un amigo, de una amiga, la gente se prepara. Incluso muchos alquilan un vestido. Y bueno, van de la manera más dispuesta, más bella, más gallarda para participar de la reunión. Yo creo que a mí me marcó muchísimo eso. Y yo le tomé un amor inmenso a ese tiempo que se llama Adviento. Sobre todo porque el Adviento es algo que existe entre nosotros los católicos, pero es algo que no existe para el mundo. Fíjate que el mundo da el salto más o menos de octubre a noviembre, ahí es donde se da el salto. Correcto. Y ya en noviembre todo es Navidad. Y dice uno, ¿y qué hiciste el Adviento? No, el Adviento no existe. Para el comercio el Adviento no existe. Pero para nosotros sí existe. Y en mi caso ha sido una diferencia total. Ya he celebrado más de 30, casi 40 Navidades como religioso. Y esa primera Navidad jamás la olvido porque fue la primera vez que yo creo que hice un buen Adviento. Fray, un detalle interesante en este tiempo de preparación y también de celebración en la Navidad. Muchas familias recuerdan estos momentos donde pasaron con personas valiosas, personas que son de la familia y que ya no están. ¿Qué mensaje, qué consejo usted podría darle a aquellas familias? Es una pregunta que muchas personas no se atreven a hacer porque hay una especie de estigma con aquello de sentirse triste cuando uno debería sentirse alegre. Pero creo que sí podemos ofrecer una respuesta. Yo empezaría por decir esto. Valoremos lo que tenemos antes de perderlo. ¿Por qué lo digo? Porque como sacerdote muchas veces, por supuesto es lo natural en la vida del sacerdote, he tenido que acompañar celebraciones de exequias. Y en esas celebraciones, uno ve que hay personas que tienen muchísimo, muchísimo dolor. Una vez un sacerdote amigo me hizo ver algo. Y es que muchas veces las personas que manifiestan más dolor y que están incluso muy alteradas en sus nervios, son personas que no dieron a tiempo ese amor o esa gratitud o ese perdón. Por eso digo, hay que valorar lo que tenemos cuando lo tenemos, precisamente para que no nos suceda. Esa es la primera recomendación. Una persona que valora, que da amor, que da su tiempo, que da su perdón cuando tiene que darlo, es una persona que después suelta, deja partir con mayor libertad a las personas que necesariamente se nos van a ir. Entonces, esa es la primera recomendación. Segundo, aprendamos a crecer en la gratitud. Cada persona, si lo miramos bien, de una manera o de otra, ha sido un regalo de Dios para nosotros. Y una persona que ha sido un regalo, lo que realmente reclama de nuestro corazón en primer lugar es gratitud. Por eso yo invito cordialmente a que cuando vayan llegando estas fechas, tú empieces a hacer el ejercicio de la gratitud. Lo voy a aplicar en mi caso, pero cada uno lo puede aplicar a su propia historia. En mi caso, pues hace unos tres años que perdí a mi papá, lo perdí para esta tierra. Espero haberlo ganado para el cielo. Hace 13 años que mi mamá también murió. No los tengo conmigo, por supuesto, lo recuerdo, pero yo hago el ejercicio y lo predico. Recuérdalos con gratitud. Entonces, ya en unos pocos días, pues vendrá la Navidad, y yo hago el ejercicio de la gratitud. Gracias por ese papá que me diste, Señor. Gracias por esa mamá que me diste. Indudablemente, habrá momentos en que uno quisiera tener un abrazo con ese papá, con esa mamá, o con esas personas que se nos han ido. Uno quisiera tener ese abrazo, pero al mismo tiempo, pues uno se da cuenta que hay tanto por agradecer. Así que mi primera recomendación es, mientras los tienes, valóralos. Segunda recomendación, la gratitud. Y una tercera recomendación. Me llama la atención que en la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo se refiere a la muerte. Y dice, no queremos que ustedes vivan como viven los paganos, sin esperanza. Y eso vale mucho para nosotros. Es decir, yo que tengo fe en Cristo vivo, yo no puedo vivir mi duelo, mi partida, mi separación, de hace pocos años, o de hace muchos años, yo no la puedo vivir como si yo fuera un pagano. Nosotros tenemos el beneficio de algo maravilloso, que se llama la comunión de los santos. Y es muy importante vivir en oración, vivir en espíritu de oración, el recuerdo de nuestros hermanos queridos, de nuestros padres o hijos. Hay personas que han perdido sus hijos. También hay otras personas que sufren por otros motivos, porque el hogar está en mala condición, o porque hay una enfermedad o algo parecido. Pero fíjate que aún en ese caso, se puede aplicar la gratitud y se puede aplicar la oración. Entonces, vivamos este tiempo, vivámoslo en espíritu de oración. La oración es tan fuerte, que es capaz de vencer las fronteras de la muerte. Nosotros, al recordar, por ejemplo, a los seres queridos, podemos hacer una oración por ellos y pedirle a Dios, Señor, te pido que bendigas, te pido que mires con misericordia a ese hermano, a esa prima, a ese cuñado, a ese vecino, a ese papá, a esa mamá que murió, te pido que lo mires con misericordia. Tal vez una oración incluso, dale, Señor, el descanso eterno. Eso es solidaridad, eso es amor. En resumen, esas tres recomendaciones. Primero, valorar lo que tenemos. Segundo, agradecer por lo que hemos tenido. Y tercero, ese elemento de oración viva, que nos mantiene realmente conectados con nuestros seres queridos. Fray, en medio de todo este consejo que está presentándonos para aquellas familias, que espero yo que después de escucharlo, definitivamente tengan esa esperanza de cristiano, de esperar en el Señor, yo creo que nos anima a pensar de que también la Navidad nos trae, no solamente para efectos de la espiritualidad en sí mismo, sino también como cultura, un aspecto de alegría, de fiesta. Y en medio de eso, creo que culturalmente la música, los villancicos, tienen también su toque especial dentro de la Navidad. ¿Qué mensaje puede usted evocar en este momento al respecto de ese acompañamiento por medio de la música, por medio de lo que culturalmente como que le va dando ese color, ese toque especial a la Navidad, un villancico que justifique y represente el nacimiento de Cristo? En lo personal, solo puedo dar una respuesta personal. Creo que los villancicos que más me gustan son los que hablan de estos humildes personajes, los pastorcitos. Porque me conmueve mucho pensar que Cristo nuestro Señor quiso manifestarse en primer lugar a gente que era tan olvidada, que era tan despreciada, que estaba como tan marginada en aquel tiempo. Ese contraste entre la grandeza de Dios y la humildad del pesebre, la santidad de Cristo y su cercanía con esta gente tan humilde, a mí personalmente eso me trae como un baño de alegría, me da como el rostro mismo de Cristo, como decir, ese es el estilo de mi Señor, esa es la manera como Él obra, esa es, digamos, esa es su firma personal. Son los villancicos que más me gustan y hay muchos que tienen esa característica y que mencionan a los pastorcitos y son indudablemente los que más me llegan al corazón. Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Claro, hermosos villancicos. Y para hacer la curva final, Fray, muy deleitados realmente de su compañía, de sus palabras. Gracias. Quisiera en este momento, pues, presentar solamente dos preguntas más al respecto de lo que estamos compartiendo, que es el sentido de la Navidad en este tiempo. Fray, ¿la Navidad puede despertar conversión en las personas? ¿Cómo poder llevar este mensaje de un niño que nace cuando se mezcla culturalmente el felices fiestas, ya no el feliz Navidad? Definitivamente, yo pido que no caigamos en la trampa cultural de estar diciendo felices fiestas. Para mí esa es una trampa cultural, es como disminuir, ocultar como si fuera algo vergonzoso, lo que en realidad es un motivo de profunda alegría. Pero creo que eso hace más relevante la pregunta sobre la conversión. Y yo creo que la Navidad sí puede ayudar a la conversión de dos maneras. Una llamémosla menor y otra llamémosla mayor. La manera menor como la Navidad ayuda está bien sintetizada en una frase que la he oído en varios lugares. Se la he oído básicamente a psicólogos que dicen, quítate los guantes. Como una invitación a decirle a la persona, desármate un poco. Desarma tus palabras, desarma tus actitudes. Entonces, bájate tal vez de esa rabia, de esa frustración, de esa actitud agria que tienes. Y yo creo que la Navidad llega a crear una especie de atmósfera que es muy buena, muy buena. Porque es una atmósfera que desarma el corazón. Algunos hablan un poco de manera abstracta del espíritu navideño, lo ponemos así como entre comillas. El espíritu navideño no es en sí mismo una conversión todavía. Pero el hecho de que una persona se quite los guantes, el hecho de que una persona tome una actitud un poco más abierta, un poco menos, llamémosla rígida, muchas veces movida, repito, por resentimientos, por antiguas rencillas. El hecho de que una persona se salga de ese esquema mental puede servir de preparación remota. Entonces, de un modo menor, estamos en el modo menor, la Navidad puede ayudar a la conversión en la medida en que sirve de preparación remota para aquellas personas que se quitan los guantes, para aquellas personas que de un modo, llamémoslo cultural, toman una actitud diferente, una actitud más abierta, de generosidad, de bondad, de solidaridad. Eso ayuda, pero es un modo menor, es apenas algo remoto, donde la Navidad puede hacer. Una auténtica maravilla es en aquella persona que se acerque a la palabra de Dios. Y aquí tenemos que decir con tristeza que sucede muy poco. La verdad es que sucede muy poco. Como he tenido ocasión de vivir en Europa, sobre todo en la época de mis estudios de doctorado, tengo que decir que he visto más esto en Europa que acá. Y el motivo es que, por ser hemisferio norte, tiempo de invierno entonces, la Navidad invita mucho al recogimiento. Invita mucho, sobre todo en las familias un poco más tradicionales, invita mucho a la oración, al silencio. A mí me llamó mucho la atención eso, en mi tiempo en Europa, ver que para muchos de nosotros la Navidad se vive con mucho ruido. Y en medio de tanto ruido, poco espacio queda para la palabra de Dios. En cambio, en algunos lugares de Europa, la Navidad invita al recogimiento, a la contemplación. No son raros los conciertos de Navidad, que indudablemente tienen una carga de meditación, una carga de amor, una carga de ternura, y sucede en conversión. O sea que esos videos que solemos ver de presentaciones de niños cantores en temas de Navidad y conciertos, y la gente muy apacible, muy tranquila, y de hecho pues la música despertando conciencia o profundidad, o profundidad, es un hecho allá. Por supuesto que lo es. Y si tú tomas tal vez el villancico más famoso en el mundo, que es Noche de Paz. Noche de Paz. Noche de Paz es una melodía y es una letra que está hecha para tocar el corazón. Es como cuando una persona tiene un ataque o se está ahogando, y le hacen un masaje para que el corazón vuelva a funcionar, vuelva a latir. Noche de Paz es un suave y profundo masaje al corazón cristiano para que vuelva a latir, para que vuelva a Dios. Entonces yo creo que nosotros podemos aprender de ahí una lección. Yo creo que vale la pena que nosotros nos cuestionemos un poco sobre si de verdad es necesario tanto ruido, si es necesario como tanto mundo, quizás de un modo mucho más sencillo y de un modo mucho más recogido, le podemos dar también un espacio más amplio al Señor para que obre. Entonces las conversiones sí pueden suceder, pero recuerdo o recapitulo la respuesta que acabo de dar. Primero, no escondamos a Cristo. Digamos abiertamente, feliz Navidad, nada de que felices fiestas, feliz Navidad. No escondemos a Cristo, no nos avergonzamos de Cristo. Segundo, el espíritu navideño, así llamado, puede servir de preparación remota para que los corazones se desarmen, especialmente cuando el orgullo se ha adueñado tanto del alma, dejar que ese espíritu de bondad, de ternura, de solidaridad obre en nosotros es una maravilla. Pero lo principal, principal es que en medio de la Navidad le demos oportunidad al Señor para que Él también haga su obra. Y su obra viene a través de la palabra, del recogimiento. Navidad no tiene que ser necesariamente una especie de precarnaval. Navidad puede ser algo mucho más profundo, y lo es. Voy a recordar aquí, con esto termino mi respuesta, a un amigo sacerdote español, él, que vivió un tiempo en mi convento en Bogotá. Y él me decía, me siento un poco raro con esta forma de celebrar Navidad, decía él. Porque claro, en su Europa, con el frío propio del invierno, las familias se recogen, los frailes en los conventos se recogen. Y ese recogimiento físico, en parte debido al frío, ese recogimiento físico ayuda al recogimiento interior. Y de verdad suceden cosas. El Espíritu Santo siempre tiene sorpresas de amor para todo aquel que se dispone. Ya que estamos hablando de recogimiento y como última parte de esta generosa entrevista que estamos realizando a Fray Nelson Medina, quisiera despedirme de esta manifestación que usted nos ha generado, Fray, no sin antes pedirle que nos dirija unas palabras acerca del protagonismo que tiene María Santísima en la Navidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, Fray? Antes mencioné el Adviento. Y el Adviento, como lo tiene pensado nuestra Iglesia Católica, tiene tres partes muy definidas. Hasta el 16 de diciembre, el personaje que más nos habla es el profeta Isaías. A partir del 16 de diciembre, entra Juan Bautista, el precursor. Pero ya los últimos días, los últimos tres o cuatro días, es María. Y es María. ¿Y por qué es María? Pues la razón obvia es porque ella es la mamá de Jesús. Pero sobre todo, la Iglesia nos presenta en cada pasaje del Evangelio algo más sobre María, porque quiere que nosotros tengamos las mismas actitudes de ella. Si ella aguardó con un amor inefable, dice una oración, si ella aguardó con un amor inefable a Jesús, así quiere la Iglesia que nosotros aguardemos a Jesús. Si ella tuvo fe en la palabra de Dios, eso quiere la Iglesia de nosotros. Si ella vivió con humildad, con ternura y en espíritu de servicio el tiempo de su embarazo, así también hemos de vivirlo nosotros. O sea que realmente la maestra, la que nos ayuda a hacer el grado y el posgrado en Navidad, es María Santísima. Y por eso, pues, hacemos bien en acudir a ella para que nos ayude a prepararnos, prepararnos para vivir la Navidad y prepararnos para que el fruto de la Navidad no se pierda, sino que permanezca en nuestras vidas y en nuestras familias. Muy agradecido, Fray Nelson, por el espacio que en este momento hemos tenido con usted por esta grata visita que nos ha realizado aquí en el espacio de Activando tu Fe. Unas últimas palabras, Fray, y su bendición. Gracias a todos los que se dan este tiempo. Yo les quiero decir que los que están Activando su Fe están haciendo la mejor inversión de su tiempo y de su corazón. Y con gusto les ofrezco la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y con ustedes, amigos, hasta una próxima ocasión.